A raíz de la presencia del COVID-19 a nivel mundial, la sintomatología depresiva y ansiedad han venido incrementándose y presentándose en adultos, adolescentes y niños, por lo que genera preocupación, señaló psicóloga. Después de la pandemia se incrementó al 20%, al 50%, al 100% de todas estas sintomatologías depresivas y ansiedad. Y esto no solamente porque antes solo, por ejemplo, en el caso de la depresión se miraba solamente en los adultos, pues ahora estamos viendo que la parte infantil o la parte de los adolescentes se incrementó en 20%. Pues es una preocupación porque vemos cada vez más, si ustedes se fijan, en caso de los adolescentes hay más sintomatología depresiva, ansiosa, de que me quiero quitar la vida, de que yo no me siento bien, de que yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque realmente a veces el contexto, los factores de que no son de protección, por ejemplo, tenemos de que a veces, por ejemplo, la familia que está emigrando mucho, quedan tal vez a cargo con algún tutor como los abuelos o los tíos y no es positivo eso, pues realmente. Entonces vemos, pues de cada vez son irritables, son enojados, no quieren comer. Y aparte de que algo que también estamos viendo es de que ahora hay una tendencia coreana. Entonces los muchachos también estamos viendo que hay otra cosa que quieren ser como ellos. Y en el caso de los adultos, pues también el hecho de que muchas veces se sienten sin la parte de qué esperanza, pues no siento que estoy trabajando, no me siento bien, no me da mi salario para mantener a la familia o tengo mucha deuda. Solari recomendó a las familias buscar soluciones y estrategias ante ambos padecimientos. La familia tiene que buscar cómo unirse, buscar soluciones, buscar estrategias. Y en el caso de los adolescentes, los padres también tienen que ser como mucho más abiertos, buscar ese diálogo, esa compresión y esa cercanía. Y con los niños realmente hay que tener mucho cuidado y buscar también tareas extracurriculares. Otra cosa que nos hemos dado cuenta dentro de la psicología o de esta práctica que nosotros tenemos en las consultas, es de que la tecnología con los niños, o sea, le está consumiendo mucho el tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.